Llegó el moreno, llegó el moreno, llegó el moreno, papalote ya llegó Aló, aló, ¿cómo estamos? Estamos bien Yo soy amigo de Pucci, la voz Dígamelo, maestro Que yo jugué los números que tú subiste en el video ¿Y mis cuartos dónde están? Bueno, maestro, imagínense, maestro, si usted cayó en ese gancho Yo he hecho yo, maestro No, maestro El video de los números, tú no te recuerdas Que yo no he Mire, que yo no he hecho video Oiga, mire, mire, pero escúcheme, vea Vea, le voy a decir la historia, vea La historia de la vida No, pero yo que quiero saber que el dinero, entonces, ¿qué es que me lo tiene que dar? Si eres tú Que yo no he hecho video, maestro No he hecho video, vea Oiga, mire, yo fui a poner una recarga Y cuando yo fui a poner una recarga La mamá mía me boció Me dijo, Adonis, la mamá mía no juega tampoco Pero la mamá mía se soñó conmigo No, pero tú si tú, el video que subió Juegamele, juegamele, juegamele 100 pesos Yo no sé, yo no me acuerdo Sí, sí, sí Y Puchi me llamó por cámara, Puchi me llamó por cámara Entonces yo me puse papelito en la frente Porque había eso, yo iba caminando Me hizo un capture y lo subió Y lo subió, dije, y numeró No, pero tú sabes el dinero que yo perdió con Cristo Casablanca también Entonces yo desde que te vi a ti Yo dije, ah, pero es tu nuevo talento Yo jugué esos números de una vez ¿Qué tú diste en el integral? No, 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 bájese de esa nube que yo ni sé Vea, mira, miente quiere decir Vea, vaya a ver si yo soy jugador Un día yo jugué un número que me dieron a mí Pero moda la guira se compró un carro con los números que tú le dijiste a Adonis Oiga, oiga, señores, oiga, señores Oiga, na, estos cuartos yo los quiero Porque los números que tú diste en el video, yo los jugué Porque soy yo, pues yo no he dado ningún número Ah, pues Puchi la voz lo subió Eh, Puchi, si Puchi lo tumbó Vaya, tira la pucha Ah, me tumbó, no, tumbó, no Este dinero tumbó No, tú me tienes que dar este dinero a mí Tú me tienes que buscar mi cuarto Oiga, 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 oiga Pero, no, no Si usted le dio cuarto a Puchi contando con... No, yo jugué los números que tú diste en el integral Yo jugué los números que tú diste Pero, María Santísima Dios, ¿qué número yo he dado, señor? Señor, yo nunca he dado números El video que tú hiciste, Adonis Pero que qué video, que yo no he hecho video de ninguna cosa Dílele a Puchi, maestro, vea, yo me voy a bañar No, 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 pero espérate, espérate, Adonis ¿Usted quiere que le diga la verdad? ¿Usted quiere que le diga la verdad? Sí Lamentablemente, hermano mío, lamentablemente Si usted le depositó un cuarto pensando en número mío, Puchi Usted perdió esos cuartos, si no tiene la... No, no, así no fue la cosa Los números que se jugaron fue lo que tú diste en el video Que Puchi subió a Adonis Entonces tú eres que tiene que pagar el dinero ¿Por qué dinero, maestro? Ajá ¿De qué dinero usted me está hablando? Una vaina que él me está llevando, ¿quién me trajo? Un hombre que no tiene ni un peso en chico No, pero mira, Moda... Puchi no me ha entregado ni un peso Ese señor, vea, yo lo voy a ver ahorita en la vaina Pero yo le voy a decir ¿Qué? Y Moda Guira, Moda Guira compió un carro Todos los muchachos de New Mambo Señor, señor, señor Oiga, oiga, yo no lo conozco a usted Esos tigres han comprado su carro y su mano Porque han ajociado en la vaina de la música No, Adonis, no, esos son los videos tuyos Uepa, yo no le he dado ningún número a ellos Oiga, vea, mire, oiga, vea, mire, mire Me está haciendo tarde No, no, mire Tire la Puchi, vaya Que fue Puchi que negocié con usted Que usted no fue conmigo Hablamos ahorita Yo le tiro, yo le tiro más tarde Te mandaron a hacer una broma telefónica a ti, Adonis ¿Quién fue? Fran Castillo Ah, está bien, está bien Porque yo no soy numerólogo o nada Entonces, ni que el numerólogo de la banda eres tú ¿Es verdad eso? Eso es mentira Eso es mentira Eso es Puchi ahí que está con su loquera Un abrazo, oye Hoy va a tocar ahí conmigo Y le voy a dar yo su tabanada Usted verá Oye, Adonis Dímelo Escúchalo por mi canal de YouTube Rubén el Papalote Y suscríbase todito a lo del combo Ok, hermano mío Llego al Moreno Llego al Moreno Llego al Moreno El Papalote ya llegó